El edil del Partido Nacional Escribano Alejandro Silveira reflexionó sobre las declaraciones de la Directora de Recursos Humanos de la Comuna, doctora María Moraes, quien manifestara este pasado martes que demagógicamente los ediles no votaron la creación de nuevos escalafones en la Intendencia. La verdad que no sé si vale la pena responderlo. Segundo, la Junta es un cuerpo colegiado y hubieron artículos de la modificación presupuestal que más de la mitad del Frente Amplio no los votó. Primero que nada habría que analizar en casa de quién habla y después pedir cuentas a los demás. En cuanto usted me hablaba fuera de cámaras del tema de la nocturnidad, nosotros nos ocupamos de estudiar el tema. Inclusive, le digo más, en el diario oficial del día de hoy sale el presupuesto operativo del Banco Central de Uruguay. Pueden mirar en el diario oficial y allí hay una partida de nocturnidad del 30% para todos los funcionarios que trabajen en el horario de 22 a 6 horas. Y si va a mirar por internet, puede buscar en el propio Ministerio de Trabajo de Seguridad Social o todos los convenios salariales que hay. En todos se establece una partida de nocturnidad, una prima por nocturnidad que normalmente anda en el 20% para todos los funcionarios que trabajan en el horario de 22 a 6 horas. Nosotros cuando tuvimos la entrevista con la Intendente, le preguntamos si los que desempeñaban tareas de sereno percibían una remuneración diferenciada a un funcionario de igual categoría que trabajara de día, y nos dijo que no. Entonces, evidentemente, si la persona que trabaja en el horario nocturno percibe lo mismo que la una que trabaja en el horario diurno, tiene derecho a una prima por nocturnidad. Una vez que la Intendencia plantea esa situación para algunos funcionarios, la Junta, creo que con muy buen criterio, vota para que sea en forma igualitaria para todos los funcionarios que desempeñen la función de 22 a 6 horas de la mañana dentro de ese horario. La financiación, nosotros no podemos desfinanciar el presupuesto, pero si nosotros encontramos una financiación, podemos establecer lo que hicimos de aumentar el monto de la prima por nocturnidad, y esa financiación proviene de las 190 vacantes que se generaron con el retiro incentivado, que en primera instancia ese producido va a pagar el préstamo de 20 millones que se obtuvo con el BANDES, y el saldo, que es una cifra suficiente, va destinado a pagar esa prima por nocturnidad. O sea, está perfectamente financiado y es perfectamente legal.